Dejen de hacer cosas que saben que están mal. Solo hagan un horario y cúmplanlo. En ocasiones me cuesta dormir por las noches porque no puedo dejar de pensar. Y por lo general suelo escribir mis pensamientos. Y hay que aprender a distinguir entre ambos porque esto se relaciona con lo que dije sobre las microrrutinas. Así que, si quieres ser alguien más diligente, primero, especifica cuáles son tus metas. Porque, ¿cómo alcanzarás un objetivo si no sabes cuál es? Hola, Belief Nation. Soy Evan Carmichael. Mi palabra clave es creer y yo creo que los empresarios resolverán los problemas más importantes del mundo. Así que, para ayudarlos en su viaje, hoy aprenderemos del psicólogo y profesor Jordan B. Peterson. Y mi selección de sus 10 reglas para el éxito. La regla número 4 es mi favorita y me encantaría que me dijeran cuál es la suya. Y como siempre, mientras ven este video, si escuchan algo que resuene en ustedes, por favor dejen en los comentarios la frase entre comillas para que los demás se inspiren también. Y también, recuerden que es mucho más sencillo asimilar la información si la escribimos. ¡Disfruten! Dejen de hacer cosas que saben que están mal y que pueden dejar de hacer. ¿De acuerdo? Primero empiecen por enfocarse en esto. No podemos pretender que sabemos qué es lo correcto o cuál es la verdad absoluta en esta vida. Pero si sabemos que algunas de las cosas que hacemos, por una razón u otra, simplemente no nos benefician. Lo reconocen. Saben que estas acciones deberían parar. Es algo que se vuelve evidente. Les aseguro que tendrán dudas al respecto. Quizás no sepan si deberían ir hacia arriba o hacia abajo. Pero sí saben qué acciones no les hacen bien. Algunos de ustedes no dejarán estos hábitos. Por la razón que sea, puede que les falte disciplina, que la acción implique un beneficio, que piensen que no les hace falta o que es mucho sacrificio. Puede que la idea les enoje o quizás los asuste. No importa. Tienen que dejar esas excusas. En cambio, enfóquense en los hábitos que pueden cambiar ahora. Pueden ser cosas pequeñas. Tan solo dejen de hacer estas cosas y vean qué pasa. Y lo que pasará es que su visión se aclarará. Y luego algo más aparecerá. En su campo cognitivo. Algo que sabrá que también deben dejar de hacer. Y todo esto gracias a que se volvieron un poco más fuertes tras dejar ese hábito estúpido que los estaba perjudicando. Estarán en un mejor lugar que antes. Y pueden hacer esto una y otra vez por un periodo de tiempo indefinido. Y, ¿saben? Esto no significa necesariamente que seremos capaces de tener una idea clara sobre la verdad o lo que es correcto en la vida. Pero sí significa que sabremos alejarnos de todo aquello que no sea verdad y sea malo para nosotros. Y ese es un buen comienzo, ¿no creen? Solo hagan un horario y cúmplanlo. Pero, ¿cuál es la idea de tener un horario? Que no sea una prisión. Es lo primero que hace mal la gente. Dice que no quieren seguir un horario. La pregunta es, ¿qué tipo de horario están creando? Dicen, tengo que hacer esto primero, luego esto y luego esto otro. Pero después me voy a jugar videojuegos porque ¿quién quiere pasar el día haciendo estas cosas? Y esto está mal. Establezcan un horario para tener el día que quieran. Esa es la idea. Sabemos que mañana será otro día. Así que imaginen, si pudiéramos planificar el mejor día posible, de forma realista, ¿cómo se vería su horario? Solo deben programarlo y obviamente eso conlleva cierta responsabilidad porque, por sentido común, deberíamos enfocarnos en asegurarnos de que al final del día no estemos en peor forma que como nos encontramos al principio, ¿cierto? No quieren desperdiciar su tiempo. Si pierden el tiempo durante muchos días, es como si cavaran un hoyo y se enterraran a sí mismos en él. Y deben saber que esa no es una buena idea. Es una mala estrategia. Así que, puede que pasen el 20% de su día cumpliendo con sus obligaciones o quizás más que eso, dependiendo de cuán atrasados estén. Pero incluso en esos casos pueden negociar. Bien, sé que tengo todas estas responsabilidades, así que debo incluirlas en mi horario. Pero, ¿cuál es mi proporción entre responsabilidad y recompensa? Pueden preguntarse esto. ¿Cómo lo harían con uno de sus empleados? Imaginen que tienen que trabajar mañana. Primero, identifiquen el trabajo pendiente y luego pregúntense, ¿qué puedo ofrecer a cambio? ¿Qué me motive a hacer todo este trabajo? Pueden preguntarse eso a diario. Quizá decidan trabajar por una hora y luego jugar videojuegos por 15 minutos. No lo sé, cada quien decide qué hacer. Pero tienen que negociar consigo mismos en lugar de azotarse con un látigo. Es como si estuvieran negociando con alguien a quien quieren, que les gustaría que fuera productivo y tuviera una buena vida. Así es como deben planificar sus días para que, cuando vean su horario, digan, sé que este será un buen día. ¡Genial! Y esto no significa que no tendrán días pocos productivos en los que solo cumplan el 70% de lo que planearon. Pero eso es mucho mejor que cero. E incluso si solo cumplen con el 50% de su horario, algo que pueden intentar es completar el 51% la próxima semana. Todo lo que deben hacer es comprometerse un poco más. Y así alcanzarán ese punto en el que empezarán a experimentar un crecimiento progresivo y verán cómo todo mejora. En ocasiones me cuesta dormir por las noches porque no puedo dejar de pensar. Y por lo general suelo escribir mis pensamientos. Si tengo algo en mente, voy y escribo lo que estoy pensando y eso ayuda a calmarme. Pero como he estado experimentando con YouTube, pensé que podría empezar a hacer videos y compartir mis pensamientos con los demás para lograr comprobar si cumplía la misma función que escribir. Y para mí la escritura tiene dos funciones principales. Por un lado, me permite comunicarme con los demás, pero lo más importante es que me ayuda a aclarar mis pensamientos más profundos. Verás, si hay algo que te está perturbando, eso significa que necesitas articularlo. Y esa es la emergencia de un territorio inexplorado, algo que te incomoda. Así percibo esos pensamientos, como un territorio desconocido que se manifiesta. Es como un panorama de amenaza y posibilidad. Y debes articular lo que piensas para atravesarlo. Y eso es lo que hice. Así que decía, bueno, esto es lo que pienso, esto es lo que me molesta y creo que esta es la razón. Así que hice esos videos y, de cierto modo, me ayudaron a liberarme de esa carga. No es necesario haber hecho nada malo para que las cosas se descontrolen por completo. Es una doctrina aterradora. Pero no es desesperanzadora porque nos indica que hay una salida, hay un camino hacia adelante. Y este camino implica adoptar un modo de ser que tenga algo de nobleza. De modo que puedan tolerarse a sí mismos y tal vez incluso tener algo de respeto por ustedes, como personas que son capaces de enfrentarse ante esta terrible vulnerabilidad y sufrimiento. Y el camino a seguir de acuerdo con los existencialistas es el de evitar a toda costa caer en el engaño, en especial mediante el lenguaje, pero también mediante la asunción de responsabilidad por las condiciones de nuestra existencia y el intento de rectificarlas. Y lo más interesante de esto es lo siguiente. Bueno, hay dos aspectos, la verdad. Comprobé esto por experiencia clínica. Si tomas a alguien, ya lo he dicho antes, y lo expones voluntariamente a aquello que está evitando, a lo que le tiene miedo, que sabes que necesita superar para alcanzar esos objetivos que ha definido por sí mismo, si puedes enseñarle a esa persona a enfrentarse a aquello a lo que le teme, se hace más fuerte. Y no sabemos cuán profundos pueden ser esos miedos. Podrían preguntarse esto. Si durante 10 años no hubieras evitado hacer lo que sabías que tenías que hacer, según tu propio criterio y según la estructura de valores que has creado en la medida de lo posible, ¿qué clase de personas serías? Bueno, sabemos que hay personas notables que vienen al mundo de vez en cuando y hay personas que descubren después de décadas o incluso mucho más tiempo cómo serían si vivieran de forma auténtica, si pudieran, si solo pudieran ser quienes son en verdad. Cuando logran esto, se hacen más fuertes con el tiempo y no somos conscientes de lo lejos que esto nos puede llevar. Podríamos decir que quizás la razón por la que sentimos este sufrimiento insoportable es porque no somos todo lo que podríamos llegar a ser y lo sabemos. Y por supuesto, admitir esto es terrible. El solo pensar en ello nos asusta, pero es bastante prometedor, ¿no creen? Porque significa que puede que exista otra forma de ver el mundo y en especial otra forma de actuar en él, de modo que lo que experimenten empiece a ser mucho mejor que lo que están viviendo ahora. De acuerdo con mi experiencia, he notado que las personas operamos un 51% de nuestra capacidad. Los invito a pensar en esto por su cuenta. A menudo les pregunto a mis estudiantes, ¿cuántas horas pierden al día o cuántas horas pierden a la semana? Y la respuesta suele ser de 4 a 6 horas diarias. Ya saben, estudiar de forma ineficiente o ver videos en YouTube que no solo no quieren ver, sino que no les interesan o los hacen sentir miserables inmediatamente después, así se pierden unas buenas 4 horas. Y si lo piensan mejor, eso equivale a 20 o 25 horas a la semana y a 100 horas al mes, que son dos semanas y media de trabajo, pierden la mitad de su año de trabajo en eso. Y si su tiempo vale 20 dólares la hora, y aunque lo más realista serían unos 50 dólares, si lo vemos en términos de salario diferido, el malgastar 20 horas a la semana supone malgastar 50 dólares al año. Y sé que ustedes hacen esto porque son jóvenes, pero malgastar 50 mil dólares al año en su caso es mucho más grave que lo que implicaría para mí el malgastarlos porque no voy a durar tanto. Así que si su vida no es como quisieran que fuera, podrían preguntarse, ¿qué pasaría si dejaran de desperdiciar las oportunidades que tienen enfrente? ¿Quién sabe podrían llegar a ser mucho más eficientes? ¿Diez veces más eficientes? ¿Veinte veces más eficientes? Esa es la distribución de pareto. No tienen idea de lo eficiente que puede llegar a ser la gente. Es algo realmente sorprendente. Si todos reaccionamos de forma colectiva y dejáramos de empeorar las cosas, porque eso es algo que las personas hacen siempre, no solo no hacen lo que deberían para mejorar las cosas, sino que intentan empeorarlas activamente porque son rincorosas, resentidas, arrogantes, mentirosas, u homicidas o genocidas o todas esas cosas, todas reunidas en un paquete completamente patológico. Si las personas realmente dejaran de intentar empeorar las cosas, ¿tienen idea de lo mucho que mejorarían sus vidas por eso? Existe esta extraña dinámica que forma parte del sistema existencial de ideas entre la vulnerabilidad humana, el juicio social, los cuales son, son causas principales del sufrimiento y el fracaso de los individuos al momento de tomar la responsabilidad que saben que no les corresponde. No se trata solo de que tu destino dependa de si reaccionas y despiertas o no, ni de hasta qué grado decidas que vas a vivir tu vida de forma genuina y auténtica. No es solo tu destino el que está en juego, sino el de todos aquellos con los que estás conectado. Y puede que pienses, bueno, hay 9 mil millones, 7 mil millones de personas en el mundo. Por cierto, alcanzaremos los 9 mil millones y esa cantidad disminuirá. Pero entre esos 7 mil millones, ¿quién eres tú? Solo eres una pequeña mota de polvo. Así que quizá creas que no importa lo que hagas o dejes de hacer, pero ese no es el caso. Y ese es un modo incorrecto de pensar porque estás en el centro de una red. Eres un nodo en una red. Y esto es aún más evidente ahora que tenemos las redes sociales. A lo largo de tu vida, conocerás alrededor de mil personas. Y cada una de estas conocerá a otras mil, lo que te sitúa en una persona del millón. Y a dos personas de los mil millones. Así es como te conectas. Y todo lo que haces es como dejar caer una piedra en un estanque. Las ondas se mueven hacia afuera y afectan a los otros de manera que no logras comprender. Eso significa que las cosas que haces y que no haces son mucho más importantes de lo que crees. Entonces, si caes en cuenta de esto, comienzas a comprender que en realidad tus acciones importan y mucho. Y puede que pienses que esto es mejor que vivir una vida sin sentido, que es mejor que nos importe. Pero pregúntense esto un momento. Si tuvieran la posibilidad, ¿qué elegirían? Si pudieran elegir vivir una vida libre de responsabilidades, el precio a pagar es que nada importe. O pueden revertirlo y hacer que todo importe. Pero deben asumir la responsabilidad y eso conlleva... No es común que la gente elija vivir una vida significativa. Y por ejemplo, los nihilistas sufren demasiado porque no le encuentran un sentido a sus vidas, pero recuerden que ellos no asumen su responsabilidad. Esa es su recompensa y creo que es la excusa perfecta para adoptar una postura nihilista. Todo mi sistema de creencia se ha derrumbado. Y puede que así sea. O quizá lo dejaste colapsar porque eso es mucho más sencillo que tomar acción. Y el precio que pagas es un sufrimiento inútil, pero siempre puedes quejarte y la gente te tendrá lástima. Tienes la opción de tomar el camino del mártir. Es una buena idea si lo piensas bien, ¿no crees? Sobre todo cuando... Cuando notas que la otra opción que te queda es asumir la carga que te corresponde y vivir de forma honesta en el mundo. Y lo que Solzhenitsyn descubrió y tanta gente en el siglo XX, no solo él, aunque sea el mejor ejemplo, es que si vives una vida patológica, tu sociedad también se vuelve patológica. Y mientras más personas vivan así, peor será. Les hablo en serio. Pueden leer el archipiélago Gulag si tiene la fortaleza para hacerlo y verán cómo es el infierno en verdad. Solo así sabrán si es un lugar que les gustaría visitar o, más importante aún, si es un lugar que les gustaría visitar en compañía de toda su familia y amigos. Porque eso es lo que ocurrió en el siglo XX. El mejor indicador del éxito a largo plazo es la diligencia, ¿de acuerdo? Y existen dos factores que componen la diligencia, que son el orden y la dedicación. Pero este último es el más importante. Así que la pregunta aquí es, ¿cómo pueden ser más dedicados? Y la respuesta es que es difícil porque depende en gran parte del componente genético. Pero pueden desarrollar micro hábitos para mejorar su diligencia. Y eso es parte de lo que enseño en mi programa de autoría para aprender a escribir tu futuro. Creo que es lo mejor que pueden hacer para ser más diligentes. Es plantearse objetivos que sean realmente valiosos para ustedes. Y el programa de Escribir tu futuro ayuda a las personas con eso. Básicamente, les permite hacer un análisis a gran escala, un análisis situacional de toda su vida. Es más que un análisis psicológico, en mi opinión. Y las personas que plantean son del tipo, bien, quieres comprometerte con tu vida futura. Pero, ¿qué factores te motivan a mejorar? Bueno, ¿cuáles son las fuentes potenciales de motivación? Podemos pensar en los cinco rasgos de la personalidad. Si eres extrovertido, necesitas amigos. Si eres amigable, quieres relaciones profundas. Si eres más crítico, quieres ganar a toda costa. Si eres alguien abierto, necesitas realizar actividades creativas. Y si eres más sensible, necesitas seguridad. Así que esas son fuentes potenciales de motivación que puedes adaptar a tu necesidad y a tu propia personalidad. Pero también hay otras dimensiones que deberías considerar. Le he hecho esta pregunta a la gente. Si pudieras tener la vida que deseas en cinco años, a partir de ahora, y te cuidaras de forma adecuada, ¿qué tipo de amistades o de relaciones personales te gustaría tener? ¿Cómo te gustaría que fuera tu familia? ¿Qué te gustaría conseguir en tu carrera? ¿Y cómo te gustaría aprovechar tu tiempo libre? ¿Cómo vas a regular tu salud física y tu salud mental? ¿Vas a reducir tu consumo de alcohol o de drogas? Ese es un buen lugar para empezar. Porque el alcoholismo, para que sepan, acaba hasta con el 10% de las personas. Así que tienen que acabar con esa adicción. Y así, a partir de ese momento, puedes empezar a desarrollar una visión de cómo quieres que sea tu vida. Y eso se relaciona con tu meta. Una vez que estableces tu meta, debes dividirla en microprocesos que puedas implementar. Y estos microprocesos se convierten en algo muy gratificante por la relación causal que tienen con la meta. Y así desarrollas tu sistema de recompensa. Ya hemos hablado de la dopamina y el sistema de recompensa. Es lo que te mantiene motivado. Y este sistema funciona de forma más eficaz cuando sentimos emociones positivas al tomar acción hacia una meta que consideramos valiosa. Y bien, ¿qué implicaciones tiene esto? Que si no tienes una meta valiosa, no cuentas con ninguna motivación positiva. Por eso, cuanto más valiosa sea la meta, en teoría, mayor será la asociación positiva en tu mente respecto a los microprocesos que te llevan a tu meta. Y sin que lo notes, te levantarás en las mañanas emocionado por el día que está por iniciar. Por eso, les recomiendo que sean muy específicos con sus metas a largo plazo. O también pueden determinar en qué punto no quieren volver a estar, de modo que desarrollen un miedo al fracaso, a una fuerte emoción por el éxito. Eso también funciona. Creen metas específicas y recuerden que no existe una regla general para establecer metas. Lo único que quieres es que tus objetivos te hagan decir, oh, si puedo llegar aquí por medio de mi esfuerzo, puede que esta meta valga la pena. Verán, la pregunta siempre es por qué hacer algo. Porque hacer nada es sencillo. Te quedas sentado sin moverte. Es muy fácil. Pero, ¿cuál sería el propósito que hay detrás? Y la respuesta es que de alguna manera tú decidiste hacer que ese algo valdría la pena. Y entonces, la siguiente pregunta podría ser cómo encontrar algo que valga la pena. Y para esto, podrías preguntarte a ti mismo. También fijarte en cuáles son aquellos logros que las personas consideran valiosos y significativos a lo largo de sus vidas. Sencillo, ¿no es cierto? Y a partir de esto, haces un análisis estructural de los subcomponentes de la existencia humana. Yo ya lo hice. Necesitas una familia y amigos. No necesitas todas estas cosas, pero deberías tener la mayoría. Familia, amigos, carrera, metas educativas, planes para aprovechar todo tu tiempo libre, cuidar de tu salud mental y física, etc. A grandes rasgos, de eso se trata la vida. Y si no tienes ninguna de estas cosas, entonces todo lo que te queda es miseria y sufrimiento. Y esa es una mala forma de vivir, ¿no creen? Así que, bueno, la idea es que logres determinar y estructurar una meta valiosa para ti. De hecho, de alguna forma, eso es lo que deberías hacer durante tu experiencia universitaria. Es decir, tratar de descubrir quién eres y en qué te quieres convertir. ¿Cierto? Y con eso en mente, usar tu conocimiento para ayudarte a crear a esa persona que quieres ser. Y me refiero a quién quieres ser, no quién debería ser, aunque a veces ambos ideales se solapan. Y hay que aprender a distinguir entre ambos, porque esto se relaciona con lo que dije sobre las microrrutinas. Así que, si quieres ser alguien más diligente, primero, especifica cuáles son tus metas, porque, ¿cómo alcanzarás un objetivo si no sabes cuál es? Eso no tiene sentido. Pero las personas no suelen tener metas claras porque no les gusta determinar las condiciones para su fracaso. Así que prefieren quedarse con una idea vaga, lo cual es bastante fácil, ya que es otra forma de quedarse quieto si no arriesgarse a fallar. La perspectiva de muchos es, no quiero saber cuándo fallo porque es doloroso, así que seguiré ignorando mi realidad sin saber qué hago mal. Puedes hacerlo, pero no dejarás de fallar. Y llegarás al punto en que habrás caído tan bajo que no te puedas levantar. Y eso puede pasar cuando tengas 40. Así que yo les recomendaría que no dejen que eso pase. Es ceguera voluntaria. Podrías haber hecho algo, pero elegiste no actuar. Así que una vez que tienes una meta clara, empiezas a pensar, si obtengo y logro esto, mi vida empezará a tener más sentido, aunque sabemos que el proceso supondrá un poco de ansiedad y miedo, y que también habrá algo de sufrimiento y pérdida involucrados, obviamente. Pero el objetivo es que tengas una visión clara de tu vida. De modo que, sin importar lo que pase, tu esfuerzo valga la pena. Empecé a prestarle mucha atención a lo que decía. No sé si ocurrió de forma voluntaria o no, pero sentí como si mi psique se dividiera de alguna forma. Y de hecho, algunos estudiantes me han dicho que también lo han sentido. Después de haber escuchado parte del material que les estoy prestando a ustedes hoy. Estaba dividido en dos. Digamos, por una parte, estaba el viejo yo, el cual habla mucho, y a quien le gustaba discutir sobre varias ideas. Y luego había otra parte que observaba esa versión de mí, con los ojos abiertos, y la juzgaba de forma neutral. Y la parte que juzgaba con calma, miraba a la parte que hablaba y decía, esa no es tu idea. No te lo crees de verdad. Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Eso no es cierto. Y pensé, interesante. Y luego noté que eso pasa con el 95% de lo que decía. Entonces no supe muy bien qué hacer y pensé, esto es extraño. Pensé que tal vez me estaba fragmentando y eso no sería nada bueno. Digo, no estaba escuchando voces o algo así. Eso no era lo que me ocurría. Lo siento, es que la gente tiene múltiples facetas. Así que tuve este extraño enigma y dije, ¿cuál de estas partes soy yo realmente? Es la parte que está escuchando y diciendo, no, eso es una tontería, es mentira. Solo quieres impresionar a los demás. Solo quieres ganar la discusión, ¿ves? Ese era yo o era la parte que solo se la pasaba hablando sin parar. No lo sabía, pero decidí quedarme con el crítico. Y entonces lo que intenté hacer o lo que aprendí a hacer fue dejar de decir cosas que me hicieran débil. Y ahora aún sigo practicando este hábito porque procuro identificar lo que siento para saber si lo que estoy diciendo me ayuda a alinearme o me fragmenta incluso más. Y creo que la alineación es la mejor manera de conceptualizar esto porque pienso que si dices cosas que se sientan realmente auténticas para ti, entonces surgirán de lo más profundo de tu ser. No sabemos de dónde vienen los pensamientos. No sabemos qué parte de tu subestructura emerge en esos pensamientos ni qué procesos de alineación fisiológica son necesarios para que hables desde el núcleo de tu ser. No lo comprendemos, no podemos conceptualizarlo, pero creo que sí podemos sentirlo. Y aprendí esto leyendo a Carl Rogers, un gran psicólogo. Él afirmaba que la salud mental implicaba coherencia entre la parte espiritual o abstracta y la física. Ambas debían alinearse. Y se habla mucho sobre la alineación en el psicoanálisis y el pensamiento clínico. El punto aquí es que decidí empezar a practicar el no decir cosas que me hicieran sentir débil. Y lo que ocurrió fue que tuve que censurar casi todo lo que salía de mi boca. Diría que el 95%. Y me impresionó darme cuenta de esto. Claro, no ocurrió de la noche a la mañana, pero es sorprendente despertar y darte cuenta de que eres tu peor enemigo. Es terrible. Y podrían pensar, ¿cómo vas a cambiar tu manera de hablarte? ¿Vas a quemar ese 95% y quedarte con el 5% restante? Bueno, si ese 5% me fortalece, entonces esa es la parte de mí que quiero priorizar. Procuren ser siempre personas auténticas. Esto puede significar abstenerse de participar en la mentira, en el engaño y la mentira, y ordenar su discurso lo más posible hacia la verdad. También significa hacerse responsables de sus vidas y quizás de las vidas de los demás. Hay algo acerca de esto que es significativo, admirable y muy noble. Pero esto también nos sirve para mitigar ese sufrimiento que produce la corriente nihilista y el hecho de correr a los brazos de, ya saben, el hecho de caer en las garras del totalitarismo en primer lugar. Necesitamos algo que nos proteja de nuestra propia vulnerabilidad. Pueden pensar, en el mundo de este modo pueden concebirlo como un pequeño plano ordenado. Ese es un lugar, o como el lugar de donde vienen las cosas que perturban sus planes, ese es otro lugar. Y este es un lugar más grande que el anterior. Porque existe una cantidad infinita de cosas que pueden perturbar sus planes, pero una cantidad muy pequeña que pueda ayudarlos a ejecutarlos. Así que la pregunta importante aquí es, si son amigos de sus planes o de las cosas que se interponen en sus planes. Yo les sugiero que hagan las paces con todo aquello que perturbe sus planes, porque hay obstáculos en todas partes. Y cuando hacen las paces con eso que perturba sus planes, entonces empiezan a desarrollar mayor fortaleza en relación con esa fuerza disruptiva. Y eso es lo que quieren. Claro que quieren lograr ejecutar su plan, pero también quieren poder afrontar las consecuencias de sus errores y aprender de ello. Y así es como lograrán triunfar siempre, porque aunque algo se salga de control, sabrán que hay algo que pueden aprender de eso. Así es como ganan sabiduría. Planeen la vida que quisieran tener. Pueden hacer esto, en parte, ateniéndose a las normas sociales, que es más o menos como rescatar a tu padre del vientre de la ballena. Pero la otra forma de hacerlo es teniendo una buena conversación consigo mismos, como si no se conocieran de verdad, porque ya saben cómo son. No harán lo que les digan. Ni siquiera harán lo que ustedes mismos se digan que hagan. Deben haberse dado cuenta. Es como si fueran un mal empleado y un jefe aún peor, y ambos trabajan para ustedes. No saben lo que quieren hacer, y cuando les dicen lo que tienen que hacer, no lo hacen. Deberían despedirse a sí mismos y buscar a otra persona. Pero, bueno, verán, mi punto es que tienen que entender que no son sus propios sirvientes, por así decirlo. Son alguien con quien tienen que negociar, ¿entienden? Y deben verse como alguien que se merece la oportunidad de tener una vida con la que esté a gusto. Eso les cuesta a las personas porque no se gustan mucho a sí mismas. Ya saben, por lo general se dan latigazos y luego procrastinan, se dan más latigazos y procrastinan otra vez. Y esa actitud es una molestia. ¡Qué manera tan patética de pasar el tiempo! Traten de configurar su vida, de modo que siempre intenten apuntar al máximo bien posible sin importar lo que hagan. Y verán como todo lo que necesitan para subsistir y procesar en el día a día, aparecerá frente a ustedes sin esfuerzo. Esa es la hipótesis. Pero no es una hipótesis cualquiera, si lo piensan bien. Porque afirma que si nos atrevemos a hacer las cosas más difíciles en las que podamos pensar, nuestras vidas serán más prósperas que si nos quedamos de brazos cruzados. Pero ¿cómo saber si eso es cierto? Bueno, implica dar un salto de fe. No pueden saber si esto funciona o no, si no lo intentan. Y nadie puede convencerlos tampoco porque el que funcione para alguien más, bueno, sí, tiene valor y todo, pero no implica que funcionará para ustedes. Tienen que intentarlo por su cuenta. La manera más efectiva de operar en este mundo es identificar cuál es el mayor bien que podríamos hacer y esforzarnos para lograrlo. No existe ningún camino más práctico para alcanzar ese éxito que queremos si realmente supiéramos lo que es el éxito. Nuestro mundo se amolda de acuerdo a nuestras metas. Los humanos necesitamos objetivos. Debemos tener metas para seguir avanzando. Somos seres con aspiraciones. Fijamos una meta y nos movemos hacia ella. Esta es nuestra naturaleza. Así que si tienen una meta, algo muy grande que quieren conseguir, entonces eso configurará el mundo a su alrededor. Esa meta modificará sus percepciones y alterará lo que ven y dejan de ver. También cambiará sus emociones y motivaciones. Así que su mundo se adaptará a su meta y notará que su día se manifestará como un conjunto de desafíos y problemas que si los resuelven bien, entonces estarán más cerca de esa meta. Y esto les permitirá concentrarse en el día presente y también comer su trozo de pastel sin preocupaciones porque serán capaces de mantener esa meta fija en la distancia mientras viven en el presente. Y a mí me parece que eso hace que cada momento del día se llene de significado porque si todo lo que hacemos todos los días apunta a ese máximo objetivo posible que podamos concebir, entonces eso le aportará un sentido más profundo a nuestras vidas. Muchas gracias a todos por ver y gracias a DudeWat212 por proponer este video. Si quieren ver a alguien en específico en el próximo video, hagan clic en el enlace en la descripción y envíen sus sugerencias. Me encantaría saber cuál fue su parte favorita de este video, qué lecciones aprendieron y cómo planean aplicar este conocimiento a su negocio o a su vida. Déjenlo en los comentarios porque quiero saber lo que tienen que decir. También quiero enviarle un saludo a Nathan del canal Productivity Game. Muchas gracias por comprar una copia de mi libro Tu Palabra Clave y por hacer esa maravillosa reseña al respecto. Aprecio mucho tu apoyo y me alegra que te haya gustado el libro. Carmichael afirma que existe una palabra clave que define quién eres. Conecta todas aquellas áreas o aspectos que te hacen sentir vivo y te ayudará a romper las cadenas de la mediocridad. Les agradezco mucho por ver Creo en Ustedes. Espero nunca dejen de creer y encuentren su palabra clave. Los quiero y nos vemos pronto. Nadie puede vivir sin una rutina. No es posible. Si no tienen una rutina, realmente les recomiendo crear una porque no pueden estar sanos mentalmente sin una rutina. Tienen que despertarse a la misma hora. No importa cuál sea, pero elijan una y háganlo una rutina porque si no, descontrolarán su ritmo sicardiano y eso afectará su estado de ánimo. Ten una rutina, sé disciplinado y síguela al pie de la letra. Te aseguro que serás más feliz y estarás mucho más cuerdo si lo haces. Y la otra cosa que necesitas es algo en lo que considero que los psicoanalistas se equivocaron. Y es que ellos sobreestimaron el grado en que la cordura es una consecuencia de lo interno, de estar bien estructurados a nivel interno. Desde el punto de vista psicoanalítico, eres una especie de ego y ese ego está dentro de ti, además de apoyarse en una estructura inconsciente. Pero el propósito del psicoanálisis es descifrar cómo funciona esa estructura inconsciente y ese ego que parece cubrirla para ayudarte a convertirte en un individuo autónomo y funcional. Ahora, hay un problema aquí y es que la razón por la cual estás cuerdo y eres un individuo funcional y autónomo no es porque hayas trabajado en tu psique, aunque eso también es importante. La razón por la cual estás cuerdo si tienes una estructura inconsciente y un ego funcionales es porque las personas toleran estar contigo por periodos de tiempo bastante extensos y sabes que recibirás un golpe en la cabeza cada vez que hagas algo estúpido. Sabes que la gente te despreciará si te comportas de esa manera. Lo que las personas suelen hacer todo el tiempo y nunca dejan de hacer es emitir señales de cordura en múltiples direcciones, ¿de acuerdo? Le sonreímos a las personas cuando éstas se comportan correctamente, en especial cuando se comportan de un modo que nos resulta agradable. Pero si se comportan mal, frucimos el ceño, las ignoramos o rechazamos, ponemos los ojos en blanco, les hacemos una mala cara, no las escuchamos o hasta las interrumpimos y no cooperamos con ellas en absoluto. Bombardeamos a los otros con estas señales para que regulen su comportamiento de forma tan frecuente que termina definiendo nuestras interacciones sociales. Por eso nos miramos a la cara y tenemos expresiones faciales para que al vernos a los ojos podamos saber en la medida de lo posible que está pasando con la otra persona, en vista de que no podemos acceder a los contenidos de su conciencia. Así que en parte tener una rutina te ayudará a acreditarte como un ser humano digno, honesto, confiable, también potencialmente interesante que no sorprenderá al resto con acciones erráticas repentinas y los demás estarán a tu alrededor tratando de contenerte para asegurarse de que no te salgas de control. Así es como te mantienes cuerdo. Pero, ¿qué pasará con esas personas que no tienen una rutina? Se quedan aisladas y empiezan a vagar. Y les empieza a ir mal porque el mundo es demasiado complicado como para que trates de mantenerlo en orden por tu cuenta. Simplemente no es posible. Así que lo que hacemos es delegar el problema de la cordura y delegarlo es una decisión bastante sabia puesto que la cordura es un tema extremadamente complejo. Y la manera que tenemos de manejar este problema tan complejo es poner una gran cantidad de cerebros a ocuparse de ello de manera simultánea y todo el tiempo.